Hola Hola Yo como ya Como esta la ver en que me lo dieron a mi Aqui esta la mala Ve la ve Ve la ve Ve la ve Como esta la ver en que me lo dieron a mi Como esta el clavo Cuidando algo Como esta el clavo Díganlo ahí Ok, aqui se las filas de gente de malas Que me vienen a doder a mi Aqui Y esta metido con quien Díganlo ahí Díganlo ahí Con gente bacana Gente mala Pero esta metido aqui Malvita sea Con gente de aquí Me hago así Pero Con gente mala Con gente mala Con gente mala Con gente Con gente No marico No, no, no No no, no No, no, no No come No por fin No, 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 saca la bala, saca, lo vamos a jugar, la gente más acá, mamá, con varios niños que andamos aquí, vamos a echar las bolas. Esto, la venganza, nunca queda bueno la vida, la venganza. La venganza no se dice, me dice, patrón a Nicolás, sin basta. La venganza aquí, queda ahí al olvido. O si te vas a pagar nada, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Dígalo de mi hermano, marcó la bala, estamos ahorita, estamos ahorita aquí. ¿Curó la bala, la bala? Estamos ahorita aquí, ¿con qué? Estamos por el servicio, ¿qué pasó? Quedamos ahorita aquí. ¿Qué pasó? Mira, aquí, mira. ¿Qué pasó con lo que me no vieron a mí? O el maldito cualito. O yo, o sea, la fila, en la frente. Y evitar problemas y cabe el video, porque ahorita es el tema.